hola hola bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les voy a presentar unos bebés no sé si son reborn o sea yo les diría que es un tipo de reborn o simil reborn porque no me considero un artista reborn no todavía menos con los materiales que uso me da un poco de cosita decir que soy que se me haría un poco de cosita decir que soy artista reborn porque no creo que lo sea así que vamos a decirle tipo reborn unos bebés que estoy haciendo tipo reborn que se los quiero presentar pero antes de comenzar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción que son mi instagram pelucita en bajos vídeos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitas de trap argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí empecemos con el vídeo bueno el primer bebé que les voy a mostrar ya lo habrán visto seguramente porque subí un vídeo con esa bebita pero igual se las voy a mostrar porque me parece que no la mostré de cuerpo entero solamente fue una foto y nada más así que la traigo aquí ya pueden adivinar cuál es por esta por esta manta bueno si aún no adivinaron ahora la van a ver 1 2 y 3 qué es eso quién es es una bebé avatar esta bebé la estoy haciendo yo a partir de un bebé títere que tenía cuando era chica y que se rompió y pues bueno de hecho el bebé títere venía con esta manta aún no le pongo la cabeza porque todavía estoy trabajando en ella se me cortó el vídeo pero como decía aún estoy trabajando en la cabecita por eso no la uní el bebé títere lo que traía originalmente además de la manta era las manitos y la cabeza tú ponías por aquí la mano y sacabas por aquí así y movías la cabeza y sus manitos pero como ven se rompió todo entonces hice este avatar este navi en realidad no es un avatar es navi tiene la colita y las pestañas que están hechos de cabello natural es mi propio cabello por más creepy que suene eso es todo articulado yo hice estas extremidades por eso son tan frías yo las esculpí ven que se mueve se mueve para todos sitios pero aún falta ponerle algún sellador o un fijador algo de eso para que no se rompa la pintura cada vez que hago así por eso no lo muevo mucho está todo pintado todo a mano completamente a mano el cuerpo también lo hice yo lo que me falta además de el sellador es ponerle el imán en la boquita para que pueda tomar los chupetes esto fue mucho de ensayo y error de hecho casi arruino el bebé entero por usar un sellador que no era para muñecas que me la dejó toda pegajosa era el sellador acrilex en aerosol el mate no era un barniz fijador entonces me la dejó toda pegajosa le puse a ritmo igual lo del pegote lo arregle pintándolo pero aún no le pinte el cabello de nuevo y sigue un poco pegajoso así que espero que eso se pueda solucionar con el fijador por eso no no es tan celeste medio como que se le pegó un poco el polvo y ya no se lo puedo sacar pero bueno es el primero no le podemos pedir demasiado no vamos a ponerle la cabeza porque queda medio creepy que lo está agarrando así es que no quiero manosear mucho porque por eso por el tema de la pintura pero miren la que linda no aguanto por verla terminada y nada y me gustaría ser mucho más bebés avatar de hecho me preguntaron hasta si los vendía así que nada cuando cuando realmente sientan que mi técnica es suficiente los voy a empezar a vender los tengo publicados en mercadolibre pero no están en ventas es más como una especie de propaganda y a ver cómo duerme qué lindura a ver si puedo sacar una foto pero tengo la mano ocupada a ver así y le pongo esto así la amadita a ver si me sirve para una foto más tierna pues son un bebecito miniatura ahí es hermosa ella también necesita un nombre creo que había decidido un nombre ya no me importa igual déjenme nombres tipo así como nativos aborígenes para ella porque me gustan este tipo de nombres para ella y acá está un poco pegajosa en nada en la pantalla no se nota mucho pero este celeste de acá que es el que arregle es más vivo que el resto de la cara porque se pegó en polvo mugre pero algún momento lo voy a arreglar y aparte odio como me salieron los labios son re feos pero igual la amo se le salió vieron lo que le dije se le salió ahora voy a tener que pegar de vuelta no no importa les voy a mostrar el otro bebé bueno acá tenemos al otro bebé que voy a mostrar porque no me acuerdo si lo mostré en aquel vídeo donde sí mostré a la bebé nabi así que lo voy a mostrar ahora está todo todo en buen envolvado todo envolvado eso existe todo envuelto porque también tuve el mismo problema de de que le puse el picador y se puso pegajoso así que lo tengo así para que no se le pide la mugre vamos a empezar por dos pisitos también le puse miguesitas para que no se arruinen ven ahí se le puso un poco de mugre vamos a ver cómo está no se le pegó tanto no está tan mal eh bueno este es el primer bebé que intenté pintar como riworn así que no me reten si salió feo surprise no sean malos la cosa es intentar aprender de los errores después voy a poner fotos de los detalles así que vamos a poner las medias ahora no quiero andar haciendo muy largo el vídeo creo que ya saben que bebé es acá están sus manitos a ver si se ve es que en la cámara tampoco se ven muy bien los detalles para eso en las fotos se ve mejor y ahora la carita uno dos y tres oh me olvidé que le había puesto esto acá está mi bebito es santino todavía le faltan algunas cosas igual para terminarlo digamos a ver si se ve mejor así a ver si se ve mejor así le falta el fijador el imán le quiero poner un esqueleto alambre para que sea articulado tiene el pelito pintado es rubiecito yo le iba a injertar pelo pero al final no pude entonces se lo dejamos rubiecito y bueno ay miren que lindo en la exposición de muñecas todo el mundo estaba loco con este se lo llevaban de un lado para el otro como si fuera un bebé de verdad incluso estaba el compañero de mamá con el bebé y otro de sus compañeros casi lo felicita pensando que había sido papá o algo así fue muy gracioso y bueno igual les voy a dejar fotos porque en la foto se ven mucho mucho mejor los detalles se ve todo el moteado todo eso que es increíble la verdad que no pensé que me iba a salir tan bien el moteado y bueno nada eso ha sido todo por hoy si les gustó este video no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más videos activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo y déjame en los comentarios si te gustaron mis bebés si crees que podría venderlos si los vendo me gustaría hacer así como tipo los bebés reward de verdad que los venden con un montón de ropas y accesorios me encantaría hacer eso voy a tapar para que así no se ensucie y bueno eso es todo bye y y y y Gracias por ver el video.